Muy buenas tardes. Dentro del marco Guadalajara Capital Mundial del Libro, las bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, incluyendo la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, leen el libro Ensayos sobre la Ceguera, de José Saramago. De igual forma, y durante el próximo año, a partir de ahora, y por las festividades relacionadas con este evento, se han programado actividades como el primero y el segundo ciclo de conferencias que se llevarán a cabo para conocer la trayectoria de este recinto, actividades que inician a partir del mes de mayo. Retomando el tema de la lectura, debo mencionar que José Saramago, nacido en el año de 1922, y fallecido en el año de 2010, fue uno de los novelistas portugueses modernos más conocido y mejor apreciado en el mundo entero. Vivió en la isla de Lanzarote, desde donde participó activamente en la vida cultural española. Es autor de numerosos libros, entre los cuales el ensayo sobre la ceguera, publicado en 1995, y por el cual le otorgaron el Premio Nobel de Literatura en 1998, es un texto destacado en la literatura contemporánea, y del cual hablaremos un poco el día de hoy, y de cuyo contenido extraeremos algunos fragmentos para darles lectura. Vamos a ver si hay por aquí una pala o un asadón. Algo, cualquier cosa que sirva para acabar, dijo el médico. Llevaron con gran esfuerzo el cadáver al cercado interior. Lo dejaron en el suelo, entre la basura y las hojas caídas de los árboles. Ahora había que enterrarlo. Solo la mujer del médico conocía el estado en que se encontraba el muerto, la cara y el cráneo destrozados por la descarga, tres orificios de bala en el cuello y en la parte del esternón. También sabía que en todo el edificio no encontrarían nada con lo que se pudiera abrir una sepultura. Después de recorrer el espacio que les había sido destinado, no halló más que una vara de hierro. Ayudará, pero no será suficiente. Había visto, detrás de las ventanas cerradas del corredor, que continuaba a lo largo del ala reservada a los posibles contagiados, más bajas de este lado, de la cerca, rostros atemorizados de gente esperando su hora. El momento inevitable en el que tendrían que decirles a los otros, me he quedado ciego. O cuando, si hubieran intentado ocultar lo sucedido, se denunciasen con un gesto equivocado, con un movimiento de cabeza en busca de una sombra, un tropezón injustificado en quien tiene ojos. Todo esto lo sabía también el médico. La frase que había dicho formaba parte de la comedia pactada entre los dos. A partir de ahora, ya podría decir la mujer. ¿Y si pidiésemos a los soldados que nos traigan una pala? Buena idea, vamos a probar. Y todos se mostraron de acuerdo. Que sí, que era una buena idea. Solo la chica de las gafas oscuras se quedó en silencio, sin decir nada sobre la pala o el azadón. Su manera de hablar eran, por ahora, lágrimas y lamentos. Tuve yo la culpa, lloraba, y era verdad. No se podía negar. Pero también es cierto, si eso le sirve de consuelo, que si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente. Primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables. No llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de nuestros dichos y obras se van distribuyendo, se supone que de una forma bastante equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro, incluyendo aquellos infinitos en los que ya no estaremos aquí para poder comprobarlo, para congratularnos o para pedir perdón. Hay quien dice que eso es la inmortalidad de la que tanto se habla. Lo será, pero este hombre está muerto y hay que enterrarlo. Fueron, pues, el médico y su mujer a parlamentar. La chica de las gafas oscuras, inconsolable, dijo que iba con ellos, por remordimientos de conciencia. Apenas estuvieron a la vista en la entrada de la puerta, un soldado les gritó, ¡alto! Y como si temiera que la intimidad verbal, aunque enérgica, no fuera suficiente, disparó al aire. Asustados, retrocedieron buscando protección en las sombras del saguán, tras las gruesas maderas de la puerta abierta. Luego, avanzó sola la mujer del médico, desde donde estaba podía ver los movimientos del soldado y resguardarse a tiempo, si fuera necesario. No tenemos con qué enterrar al muerto, dijo. Necesitamos una pala. En el portón, pero del lado opuesto a aquel donde había caído el ciego, apareció otro militar. Sargento era, pero no el de antes. ¿Qué quieren? Gritó. Necesitamos una pala o un asadón. No tenemos. Venga, fuera, lárguense. Tenemos que enterrar el cuerpo. Pues no lo entierren. Déjenlo pudrirse ahí. Si lo dejamos, contaminará la atmósfera. Pues que la contamine y que os aproveche. La atmósfera no está quieta. Tanto está aquí como va para donde estáis. La pertinencia de la argumentación obligó a reflexionar al militar. Había venido a sustituir al otro sargento, que se quedó ciego, y lo trasladaron al lugar donde estaban siendo concentrados los enfermos pertenecientes al ejército de tierra. Ni qué decir tiene que la marina y la aviación disponían cada una de sus propias instalaciones, pero éstas de menor tamaño e importancia por ser más reducidos sus efectivos.